Hola a todos otra vez y bienvenidos una vez más a este canal para el vídeo de hoy os traigo una reseña en este caso no es una reseña manga como podéis ver por el título se trata de una reseña en este caso de una novela ligera creo que es la primera vez que traigo una reseña de una novela porque básicamente hasta ahora nunca había tenido digamos en mis manos exceptuando la de solo leveling que aún estoy pendiente de leerlas pero eso creo que ya es más novela no es novela ligera y en este caso es la novela ligera de la obra de spy family que aquí la tenéis o sea está chulísimo y no me voy a enrollar mucho más y empezamos con el vídeo la obra original en la que está basada esta novela es el manga de spy family escrita e ilustrada por tatsuya endo y en este caso esta novela ha sido escrita por ayayami ya jima perdón lo estoy pronunciando mal y lo dicho es una obra una novela ligera que está basada en la obra original de tatsuya endo y el título por el que nos ha llegado esta obra aquí a españa es por spy family family portrait pero el título original es spy family o spy ex family no sé cómo lo decís mi chuleta kazoku no sozo no sé si lo estoy pronunciando bien esta obra se publicó en japón en julio de 2021 pero no ha llegado a españa a las librerías españolas hasta este mes de julio y este tomo único tiene un precio de 12 euros ha sido editada por la editorial librea al igual que la obra original esta editorial ha decidido traernos también está este añadido a digamos a la colección y otro de los añadidos digamos o extras que ha traído la editorial a nuestro país es spy family el data book que también ha sido publicado y lo último que ha llegado a españa ha sido en este caso la novela ligera que la verdad no esperaba que llegara no sé me ha llamado la atención así que no sé ha sido como una sorpresa y algo con lo que no contaba para aquellos que tengáis curiosidad acerca de qué va esta obra se trata de cuatro historias cortas más una historia extra y añadida de unas siete páginas más o menos que nos relatan historias barra espino digamos o sea no son historias que ocurren en la obra original pero sí que de alguna forma es como que son historias que ocurrirían en medio de eso de los capítulos de la del manga y digamos que es otra forma como de presentar a los personajes así que básicamente cada historia trata de algún personaje no quiero hacer mucho spoiler por si lo vais a leer pero debo decir que la segunda historia es mi favorita y la tercera me pareció muy enternecedora así que si tenéis curiosidad por saber de qué tratan estas obras os recomiendo que compréis y leáis este este tomito que la verdad se lee bastante fácil es una lectura bastante eso ligera y más o menos alrededor de unas tres horitas según lo rápido o lento que leáis se puede leer perfectamente y ya por último os voy a contar un poquito mi opinión bueno ya para empezar lo que he dicho antes no esperaba que trajeran esta obra me gusta mucho en este caso que hayan conservado como es la edición no sé si puede apreciar aquí el efecto metalizado lo que es la edición del manga por lo menos aquí en españa que tiene este eso este efecto metalizado no esperaba la verdad que para tratarse una novela que lo adaptarán a formato manga es como que curioso sea en este caso son texto principalmente hay alguna que otra ilustración o en medio del capítulo o al final del capítulo que hace referencia a la historia que se está contando la verdad para tener este formato manga sí que es un poquito más caro que lo que es la obra en sí pero tampoco me parece excesivo o sea en este caso al tratarse de una novela ligera ya os digo no tiene tanta ilustración el que sean 12 euros no me parece lo más excesivo la verdad es como vale no está mal y la verdad al igual que el resto de lo que es la obra original la edición está muy bien yo os digo este efecto metalizado en la contraportada me parece chulísimo ella la en la obra original ya me fascinaba y como sabéis yo no estoy haciendo la colección la obra original la está coleccionando una amiga y él al igual que este tomo no es mío me lo ha prestado y ya os digo en más o menos una media de tres horitas yo en unas tres horitas conseguí leerlo con calma y me ha gustado porque es otra forma de presentar a los personajes o por lo menos ayuda el hecho de que como ya sabes más o menos su apariencia y si has visto el anime como son sus voces lo estás leyendo y te lo estás imaginando por lo menos a mí me ocurría eso el hecho de que yo en mi cabeza iba como recreando lo que te estaban relatando aquí en cada una de las historias ya os digo mi favorita ha sido en la segunda historia porque ania es genial la verdad y la tercera así que me ha parecido como muy enternecedora en la primera no me ha disgustado pero es como bueno algo así que ya medio me esperaba como son los capítulos o ese ese contenido en la obra original es como bueno vale está ahí es una mini historieta que no está mal pero tampoco es que implique mucho en la historia y la cuarta no ha estado mal tampoco es así que ha sido como algo totalmente distinto a lo que te suelen presentar en la obra pero no ha estado no ha estado mal ya digo cualquiera de las cuatro está muy bien la historia cortita del final es si es como más extra no no sé si hubiese hecho falta añadirla es como una opinión casi yo creo que es como recrear ahí meter unos personajes que dan una opinión como de los de estos principales y poco más pero bueno ha estado bien o sea ya digo han recreado bastante bien la esencia de los personajes o por lo menos a mí me ha dado esa sensación porque ya os digo yo a medida que leía me lo imaginaba en mi cabeza la verdad ha sido una sorpresa que lo hayan traído y no ha estado mal el hecho de que haya sido eso en este formato en mi cabeza estaba como que me esperaba a lo mejor es un libro más grande estilo las novelas de solo leveling pero para este digamos este tipo de contenido que es lo que nos muestran es suficiente o sea este tipo de edición así más sencilla y para que digamos no se entone principalmente con el manga original si quieres ponerlo ahí al lado es igual que creo que el data book es si no recuerdo mal es también así de este estilo seas este tamaño con este tipo de efecto entonces está bien pensado el hecho de que no desentone con el resto de la obra porque así lo pones seguidito hay uno al lado del otro y ya está me ha gustado digamos es un tomo que yo tendría en la colección o sea os lo recomiendo si tenéis la oportunidad de leerlo yo creo que os va a gustar obviamente no es igual al manga pero ya os digo yo me lo imaginaba en mi cabeza o sea si yo tuviera que elegir una de las dos me quedo principalmente con el manga pero no es un mal añadido o sea ya os digo me ha gustado este detalle para tener en la colección junto con el resto de la obra y sin más dilación voy a ir terminando por aquí porque si no el vídeo queda eterno oa lo mejor queda muy cortito no lo sé lo veré cuando lo edite y básicamente este es el vídeo que os quería traer quería hablar un poquito de esta obra porque ha sido una de las novedades de este mes de julio y me ha llamado mucho la atención tenía curiosidad por ver como digamos presentaba a los personajes ya os digo me ha gustado por eso quería traer en este caso una reseña ya no tanto una reseña manga en este caso ha sido eso una novela una reseña de una novela que no sé a lo mejor en un futuro si llegan más historias de este tipo no descarto el traer este tipo de contenido igualmente sigue siendo una reseña por lo que si os interesa que traiga más contenido de este estilo si me recomendáis vosotros alguna cosita me lo podéis dejar en la cajita de información digo de la información no de comentarios que ya sabéis yo os voy leyendo y en cuanto tengo tiempo os suelo ir respondiendo por lo que agradecería que eso me dejarais en la cajita de comentarios cualquier sugerencia cualquier duda cualquier pregunta que tengáis que lo dicho yo os responderé lo antes posible y si habéis llegado hasta el final del vídeo y os ha gustado dadle un like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho dadle a la campanita para que youtube os avise cada vez que suba vídeos si es que le apetece y podéis seguirme en redes sociales principalmente en instagram que es donde suelo estar más para estar enterados de próximas novedades próximos vídeos y de muchas cosas más nos vemos en el próximo vídeo chao y